Continuamos, amigas, amigos, mano a mano con Eduardo Blasina. En este tramo analizaremos la situación en la que queda el Mercosur en virtud de los cambios políticos que se están generando en estas semanas, fundamentalmente con los cambios en el gobierno argentino y las afinidades que pueda tener la nueva administración con Uruguay. Ha habido acercamientos con el gobierno de Lula y Uruguay se encamina también con Brasil a momentos probablemente de acuerdos muy razonables. Pero en el comienzo Blasina analiza las virtudes de la exportación de ganado en pie como regulador del mercado ganadero. ¿Desde tu visión sigue siendo la exportación en pie esa válvula o ese fiel de la balanza necesaria para el mercado? Sí, fundamental. La exportación en pie ha demostrado una vez más ser fundamental estratégicamente. Yo creo que hasta es buena para los propios frigoríficos que saben que cuando hay una circunstancia adversa en los mercados externos no se desarma la máquina de producción. Entonces creo que cada año que pasa eso queda más consolidado como algo fundamental. Sé que te gusta mirar el exterior, ahora más que nunca la región por los cambios políticos que se están produciendo y que se van a producir seguramente. ¿Cómo ves la relación de los países del Mercosur fundamentalmente a través de o sobre la base de los planteos que está haciendo el Uruguay a fin de lograr algunos cambios hacia la interna del Mercosur los cuales necesitan como todos sabemos unanimidad no se pueden tomar decisiones unilateralmente. Pero bueno, por allí seguramente el Uruguay logra un aliado por lo menos para la posición que está teniendo ahora. Sí, yo creo que para Uruguay es algo adverso cuando Brasil y Argentina coinciden en una postura más proteccionista. Ahora eso no está. Y por otro lado creo que tal vez puede parecer sorprendente pero Uruguay ha cultivado una muy buena relación con Brasil, con el Brasil de Lula. Como que ahí me parece que las políticas de Estado pesaron más que las ideologías de cada uno de los presidentes. Entonces creo que ahí hay un cierto capital que es positivo y una Argentina liberal, libertaria, creo que juega mejor que una Argentina peronista. en términos de lograr una cierta flexibilización de ese cepo que supone el Mercosur y que creo que a la mayoría de los uruguayos nos molesta mucho el estar condicionados para abrirnos al mundo a que nos dejen los vecinos mayores. Entonces creo que ahí hay una cierta oportunidad. Yo no pierdo la esperanza de que se haga un acuerdo con la Unión Europea, Mercosur-Unión Europea. Se hizo un acuerdo Mercosur-Singapur, me parece que un acuerdo Mercosur-Unión Europea, más allá de todos los cuestionamientos que puede haber a políticas proteccionistas de la Unión Europea, nos haría muy bien, nos daría un horizonte de ampliación de cuotas y nos daría la confianza como bloque Mercosur de decir, bueno, podemos con la Unión Europea, podemos con China, podemos con el grupo conglomerado de países de Asia, que es donde se juegan las fichas más fuertes. Entonces, bueno, también en ese sentido creo que es un año que tal vez cierra con un puntito más de esperanza que años anteriores. Con Europa, el principal escocho sigue siendo Europa, en parte Alemania también, pero sobre todo Francia, quise decir. Sobre todo Francia, donde los productores sin subsidios no logran cerrar sus números. Hace poco me mandaban un gráfico muy bueno de costos y márgenes en Europa y en Francia en particular, y si no hay un peso muy fuerte de los subsidios los números no les cierran. También hay que entender que los presidentes europeos lidian con esa situación de que si le dan para adelante un acuerdo se le llenan de tractores las ciudades y vienen todos los cuestionamientos. También ahí hay un cuestionamiento de Europa a la deforestación de América del Sur, que en ese caso yo estoy de acuerdo con la Unión Europea. O sea, el mundo no resiste más talar selva. Uruguay tiene la enorme ventaja de que no talamos un coronilla ni un tala para hacer ganadería y creo que eso también debería ser una carta que Uruguay tiene que jugar internacionalmente para conseguir acceso a mercados.